Quiero enviar mis saludos especiales a mis amigos que están en Centro y Sudamérica. Desde aquí, desde la casa de la familia Bachelore, esta es mi oficina, desde aquí haré lo posible para contestar algunas preguntas que se me enviaron acerca del ecumenismo. Y la primera pregunta llega a ser, ¿qué entiende por ecumenismo y hacia dónde cree que nos llevará en los últimos días? Y solo para clarificar las cosas en la definición de ecumenismo, es que la meta principal para promover unidad entre las iglesias cristianas siempre se entiende como algo hermoso. ¿Quién oraría por la desunidad? Pero superficialmente puede significar mucho más de lo que normalmente piensas. No hay nada mal que cristianos de diferentes denominaciones se reúnan, por ejemplo, en un desastre natural, trabajando con la Cruz Roja o para distribuir comida y materiales de emergencia. Es una cosa hermosa hacer eso. Conozco diferentes ministerios cristianos que cooperan con diferentes denominaciones en la distribución de materiales en las prisiones. Están haciendo cosas en común que cualquier persona podría hacer. El peligro es cuando a los cristianos se les invita a que coloquen a un lado los principios o verdades de su denominación para trabajar en unidad. Porque la verdad siempre debe ser más superior e importante que la unidad. Y si tú sacrificas la verdad por cualquier cosa, en realidad estás sacrificando a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y alguna cita que puedo compartir sobre esto, por ejemplo, Jesús dice en Juan 17, 17 y 19, Así que lo más importante es la verdad. Y cuando pensamos sobre la unidad y vemos lo de Juan 17, donde Jesús dice en Juan 17, versículo 22, Bien, en la unidad entre el Padre y el Hijo, incluso el Espíritu Santo, están todos unidos en la verdad. Es muy interesante una cita mencionada en el Espíritu de profecía. En el libro Peldaños Históricos, página 197, no podemos comprar paz y unidad sacrificando la verdad. El conflicto puede ser largo y doloroso, pero a cualquier costo debemos mantenernos aferrados a la palabra de Dios. Con eso vamos a la segunda pregunta, y dice, ¿Qué relación encuentra entre el ecumenismo y las profecías de la Biblia? Bien, por supuesto, conocemos que en la profecía bíblica de los últimos días, donde el poder de la bestia de Apocalipsis 13, promoverá una forma global de culto unido, y todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, serán forzados a adorar. Entonces formará una imagen, y forzará a todos a que adoren esa imagen, o la imagen a la bestia. De otra manera, no podrán comprar ni vender. Y, obviamente, cristianos de muchas denominaciones serán animados a sacrificar algunas creencias doctrinales para poder unirse en culto a la bestia. Y les dirán que esto es algo muy hermoso. La bestia es un poder religioso. Y Jesús dijo, Llegará la hora cuando aquellos que te maten pensarán que están sirviendo a Dios. Así que aquellos que adoran a la bestia, por si acaso eso se encuentra en Juan capítulo 16, aquellos que adoran a la imagen de la bestia van a pensar que están adorando al Dios verdadero. Así que se pedirá a los cristianos de diferentes denominaciones que sacrifiquen algunos de sus principios y algunos de los mandamientos de Dios en pos de la unidad. Eso es lo que pasó en Daniel capítulo 3, para obtener un culto unido. Sadrach, Mesach y Abednego fueron pedidos para sacrificar sus creencias contra la idolatría, para que se inclinen ante una imagen del rey, para poder unir el reino. Y esto va a acontecer otra vez de nuevo en los últimos días. A mí me parece muy interesante que en el mundo hoy en día, el número uno de los grupos religiosos es el cristianismo. Hay 2.2 mil millones de cristianos en el mundo. Esto incluye los ortodoxos, protestantes, católicos, todos juntos, 2.2 mil millones. Entre los musulmanes hay 1.7 mil millones, así que el cristianismo y los musulmanes son las dos religiones más grandes del mundo, de los 7 mil millones de personas en el mundo. Los musulmanes están creciendo mucho más rápido que los cristianos ahora. Mucho de aquello es por el crecimiento biológico, pero están creciendo igual. El papa reconoce eso, y este papa de Sudamérica reconoce la importancia de construir alianzas entre las Américas, ya que el catolicismo ha perdido su control en Europa, en la mayor parte de Europa, en Francia, Inglaterra y muchos otros lugares, donde antes tenías iglesias, ahora tienes mezquitas. Por eso la iglesia reconoce ahora algo muy importante, como extender la mano a Rusia. El papa está construyendo una alianza con la cabeza de la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia cóptica en Egipto, están construyendo alianzas, porque saben que están perdiendo su impacto con los países del primer mundo ahora. Y esto está teniendo una influencia aquí en América. Y quizá, por medio del miedo, quizá será un evento terrorista o algo, va a causar una confederación de estas religiones cristianas. ¡Gracias! ¡Gracias!